Las vacunas nos protegen ante el coronavirus y en esta pandemia es mejor tener alguna que ninguna. Desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde hay que ir a vacunarse, primero la primera dosis y luego completar la vacunación porque es la única manera de que estemos protegidos y protejamos a nuestra familia. Según los estudios publicados por el Instituto Nacional de Salud, que es oficial, ambas vacunas tienen la misma calidad de protección, así que hay que vacunarse para regresar a trabajar, para hacer las actividades y estar toda la familia protegida. Se incorporan al proceso de vacunación personas de 36 años a más en el Complejo Deportivo Municipal Niño Héroe Manuel Bonilla. Con ellas están los mayores de 12 años que padecen enfermedades raras. Miraflores ya tiene al 70% de su población vacunada a la fecha. Recuerde que el horario de atención es de lunes a domingo entre 7 de la mañana y 4 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!